Ven, si destruimos la nube, podemos debilitarlo y salir de aquí. ¡Entonces fuego convertirá a ese payaso en humo! Así que por fin tienes material nuevo. ¡Déjame adivinar! ¿Ahora hace más fuego? ¡Adivinaste! ¡Y boom! ¡Te vencí! ¡Ah! ¡Me gustaría hacer un pedido para que va! ¡Tengo que probar la tura en marzo! ¡No hay manera en que vea! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué fue eso? No te preocupes. Estaba robando fichas. ¡Ah! ¡Eso! ¡No recuerdas que fueras una gran bola de pelo! ¡Ti! A menos que prefieras que barre el piso contigo. ¡Mejor lárgate! ¡No siento mucho! ¡Pero tendré que romper muchas de sus reglas! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahí estás, pequeña bestia! ¡Sabía que aparecerías en algún momento! ¡Fuerza con ello! ¡Un show para niños! ¿Sabías que no puedes traer nada inflamable, verdad? ¡Acabemos esto de una vez! Zingo, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¡Fuera de mi camino! ¡Es hora de aplastar el problema! ¡Pero siempre! ¡Acéptalo, Zingo! ¡Este lo eres tú! ¡Es hora de ser héroe! ¡No podrás conmigo! ¡Soy el doctor! ¡Ánimo! ¡Y yo soy Ben Tennyson! ¡Ah! ¡No puedo terminar así! ¡Ah! ¡Y yo soy Max Tennyson! ¡Victoria para los Tennyson! ¡Sí! ¿Larva? ¡Mira quién está hablando materia gris arrugada! ¿Ah? ¿Ya se recargó? ¡Te voy a patear el trasero como a tu jefecito, Wilgak! ¡Mira quién espera esta mara nación! ¡Mira quién espera esta mara nación! ¡Mira quién espera!